Ayuntamiento de Colima olvida reparar baches en la calle Plutarco, Elías Calles, casi esquina con Maclovio Herrera, en el centro de la capital. Automovilistas y peatones denuncian que desde hace varias semanas fueron reportados, pero no hay respuesta y cada vez son más grandes. Destacan que es reprobable que la autoridad municipal no realiza el mantenimiento adecuado de las calles en general, las cuales están muy dañadas y por ello surgen tantos baches. Los entrevistados señalaron que el tránsito vehicular por la calle Plutarco, Elías Calles es alto y se necesita tenerla en otras condiciones, así como el resto de las calles de la ciudad. Manuel Pozos, Meganoticias.